Nivel 13. Clase 54. Liberación del Espíritu de Jezabel. Aprenda cómo es que opera y cuál es su estrategia. Parte 4. Todo. Empieza a pedir orientación a Dios. Empieza a orar fuerte. Porque sólo Él podrá ayudarnos. Entre más superen lo que les pongamos, nos volverán a atraer a los otros más fuertes. Por lo tanto, ninguno de ustedes prevalecerá si no se pone a entrenarse fuerte. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Aprende y sabe y los conoce. Y conoce jerarquías que no se le han revelado a otros. Por eso hemos querido matarla. Y lo intentaremos. Dios la ayuda mucho. Ella acude mucho a Él. Por eso no hemos podido hacer lo que nos proponemos. Soñemos. Peor aún ahora que aprendió a estar delante del trono. Y cada vez que puede se va. Cada vez que puede se va. Y nos da rabia. En ese caso. Pero encontraremos un punto débil. ¿Qué? ¿Listo ya para salir entonces? No, yo no quiero. Pero tienes que irte. Tienes que irte. Tienes que irte. Es justicia. Y la justicia manda sobre todo lugar. Sobre todo. Sobre el bien y sobre el mal. La justicia manda. Ok. Ok. Así que en nombre de Jesucristo. Ok. Demonio. Ok. Príncipe. Principado. Ok. Que sabe. Que no tienes que ir. Suelta a esta mujer de una sola vez. Y te vas al mismo profundo. Me lo encierro al mismo profundo. Y le ponen ahí. Sello. Ahora en el nombre de Jesús. En orden de tres. Uno. Dos. Tres. Fuera. Ahora. Al mismo profundo. Ya. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Suelta ya para siempre a esta mujer. Te vas. Y no regresas más. Hacia al mismo profundo. Hacia adentro del abismo profundo. Y no regresas. Ahora encadenado. Te vas. Ahora en el nombre de Jesús. No me voy. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Ahora hables con el nombre de Jesucristo. Hacia adentro del abismo profundo. Inmediatamente. Inmediatamente. Llévela. 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 No. Ya se dio. Ya se dio. Ya se dio. Ya se dio. No. Hacia adentro del abismo. Hacia adentro del abismo. Ahora. 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 Fuera. 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 Hacia adentro del abismo. Allí me encierran. Me encierran. Y me ponen ahí cantado. y cuando soy ya se llama su prisión fuera 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 te vas porque te vas palabras de los temas porque te vas es orden tiene el trono a favor de esta manera te vas y las sueltas para siempre fuera 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 para sacarle a dar fuera 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 que vengan los que tengan que venir todos los que tengan que vivir te vas ahora tengo debilidad 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 quitó la habilidad y te quito el poder te quito el poder de principado ahora te seca no te secas no te puedes rebajar te secas no nos puedes rebajar si te seco 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 estas en desacato, estas sin autoridad, en desacato, así que fuera fuera, salemos profundo ya, sin autoridad en desacato, te vas secado seco, 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 seco y te vas sin autoridad, a salemos profundo échalo, ya no tiene poder, le quito el poder igual, voy a mirar le ha quitado el poder no importa, igual le ha quitado el poder, le ha quitado el poder y luego como un demonio corriente también ahora con la degrada se degrada a ustedes mismos se degradan se degradan ustedes mismos en la autoridad en la autoridad de un demonio simple ahora en desacato está en la autoridad de un demonio simple fuera 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 saliendo todo todo que saber se va todo que saber tú vas a saber se vas ya tus estrategias no se sirvieron fuera fuera mataprofetas fuera te vas para siempre fuera hoy es por el pero ustedes no tienen autoridad si es por el pues que tenemos autoridad es por el la gloria de jesucristo la gloria del rey de reyes ya me chico el la gloria del rey de reyes a ustedes les falta mucho para echarme no me pueden rebajar nosotros no podemos jesucristo puede fuera a lo mismo profundo ahora jesucristo es el que te saca el poder de jesús es el que te saca fuera 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 el poder de jesús la cruz es la cruz es la que te saca la sangre del cordero es la que te saca fuera han vencido ya han vencido ya fueron vencidos se creen victoriosos pero fueron derrotados en la cruz del calvario hace dos mil años fueron derrotados en la cruz es la sangre de jesús esto es algo t Zero fuera 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 a la misma profundo a pico la sangre aquí está tu derrota Ay, te derrotas, Principado Ay, te derrotas, fuera, fuera Al arimo profundo, abriremoslo Pelilitas, te vas Te vas, te vas, te vas Sal completamente de ella Sal totalmente de ella, que se ocupa este lugar Ya, en el nombre de Jesús, te vas al arimo profundo Ya, inmediatamente Inmediatamente, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, te das La sueltas, ¿por qué la sueltas? La sueltas, ¿por qué la sueltas? La sueltas, porque la sueltas, fuera, fuera a la misma profundo a la misma profundo las sueltas en el nombre de Jesús quieras o no quieras, las sueltas no es de que tú quieras, no es lo que tú digas no es lo que tú digas es la palabra de Dios la que se obedece fuera, fuera es la palabra de Dios las sueltas ahora ahora estoy debilitando no vas a poder sacarme fuera, 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 fuera fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera la palabra de Dios te saca la palabra de Dios te saca y la palabra es como espada de dos hilos, espada flamante que quema, fuera te vas para siempre de ella, para siempre sal ya, sal ya ya, sal, saliendo saliendo, todo, todo, todo sale todo sale, 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 todo sale libre, 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 libre libre, 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 libre libre Jezabel libre el jezabel es palabra de Dios ahí está incrustada la palabra de de Dios ahí está incrustada la palabra de Dios es como es para debe de cielo fuera 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 fuera, fuera, fuera. Fuera de ella. Fuera de su vida. Fuera de su mente. Fuera de su alma. Fuera de su cuerpo. Fuera de ella. Sal, sal, hase Adentro del Abismo hacia 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 adentro del abismo fluye, fluye el Espíritu Santo fluye ahí fluye, Espíritu Dios fluye y salga fluye, Espíritu Santo fuera, 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 fuera los que ven esos altares no los que ven se queman los altares se queman todos los altares que la hacen fuerte se queman todos, todo fuego, fuego, fuego a los altares fuego a todos los altares fuego a todos los altares que tienen el tercer cielo también se queman se queman los altares en el tercer cielo, en el segundo cielo, se queman los altares en el primer cielo se queman los altares en la tierra se queman todos los altares de los cuales tu tienes ahí fuerza se queman, se queman, se queman, se destruyen todo suéntenme hacia el abismo hacia el abismo hacia el abismo fuera, fuera, fuera hacia el progredismo hacia el progredismo hacia el progredismo hacia el progredismo en la orden en la palabra de Dios es palabra de Dios se obedece se obedece se obedece mi palabra es como fuego y como piedra que quebranta la piedra te quebrantas ahora y sales, fuera, fuera fuera, como piedra como martillo que quebranta la piedra fuera, fuera, fuera te quebrantas, fuera como martillo que quebranta la piedra es mi palabra, dice el Señor ahora te quebrantas y te vas y obedeces obedeces te quebrantas, te quebranta tu resistencia se quebranta tu resistencia se quebranta tu resistencia se quebranta tu resistencia yo no quiero ir ahí se quebranta, vas para allá empujo y más empujando empujando, saca, saque fuera, fuera, empujo más te saco, te empujo más te empujo más y te saco te empujo más y te saco hacia el abismo 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 te paga la palabra de Dios, te lamento aquí te paga la palabra de Dios ahí les paga la palabra de Dios 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 fuera, 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 fuera fuera, les paga la palabra de Dios les paga la palabra de Dios Les pasa la palabra fuera, fuera, fuera te vas, te vas, sal, sal absolute Aleε recipe fuera, fuera, la espada en las entranas ahí, en la espada en tus entranas que vas en el nombre de Jesucristo, fuera fuera, fuera, sal, para siempre para siempre, para siempre las sueltas, las sueltas las sueltas, las sueltas las sueltas, las sueltas completamente, totalmente 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 es libre, libre de Jezabel libre 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se siente? ¿Cansada? 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 ¿Salió? ¿Pudo percibir? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Hay otro demonio que decía eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tu plan? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Está bien? 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 Gracias por ver el video